Hola, hola, buenas noches, morir de frío, un poco de gente, guay, guay. 100% baila en la costa. Hola, hola, buenas noches, empezando la fiesta aquí, meñeñe hermoso, preséntate, mi tía, un poco, aquí está, esperando que haya una bellísima parranda para bailar hasta más no poder, ¿sí o no? Disculpan, eso es muda, así que vamos a esperar, por allá, está el año viejo, ya son casi las 8 de la noche y no ha empezado la parranda, así que vamos ahí. ¡Gracias! 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 este muchacho esta que voy a hacer ¡Suscríbete! Yo les voy a pasar un público presente, buenos días o buenas noches, de aquí que estamos, y yo no sé cómo, aquí estamos presentes todos. Bueno, ahí está la ayuda, recubriendo la lengua, para hacer, para comprar el gasolina, para hacer quemar aquí, al marido, porque él ya no quiere ver ya al marido, ya no quiere ver, ya se muere el marido. Gracias, gracias. ¿Cómo está la ayuda? A ver. No, 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 no. ¿Cómo está la ayuda? Yo estoy seria. Ah, si te endeudas. Gracias, nada más. Cuidado con la viuda. No, 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 no. ¿Cómo está? ¡Gracias! 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 Yo como Presidente de la República de Ecuador, quiero expresar un cordial saludo y quiero mencionar los créditos ya he aprobado a 1% para todo mi pueblo ecuatoriano. Bueno, está. Menos para Leonidas Riza y para Yacu Pérez. Para mi esposa, amadísima, querida, María de la Rourdes Alcibar, le dejo el Banco Pacífico sin ningún fondo en efectivo. Para mi hijita, queridísima, Cuyashka, Juan Emilio Lázaro Alcibar, dejo un avión sin aleta, sin chofer, sin combustible. Para que así pueda movilizar a otros países. Para mi querido hijo velludo, ñatito, Walo Walín, le dejo aprobando el crédito en 1% para que no deje embargar la finca de su papacito suedro, lleno de oro, lleno de oro, lleno de piedras y venagos en el cerro más grande. Para mi hijita, tu yusiki, bonita, sin figura, lleno de azúcar, le dejo una farmacia llena de vitaminas para que así recupere su figurita. Para mi queridísimo hijito, psicólogo, Rocoto Pacachueca, le dejo una silla de rueda con sartas de balsa cuadrada y así pueda hacer el tratamiento de sus patitas chuecas. Para mi nietito, Anajito Pucacalzo, Jauneche Albino, le dejo aprobado el crédito 1% para que compre una moto con llantas de boliche y con motor de pulmón de gato. Para mi nietito, Anajito Pucacalzo, Jauneche Albino, para que nos llegue tarde a su trabajo. Quiero, anajito, Anajito Pucacalzo, Jauneche Albino, y así siga que siga olvidando de su mareditito azotito. para nietito barrodito ñatito rocoto macanito le dejo una bicicleta nueva del año con llantas de cartón y frenos de tela de araña para que viaje a su trabajo de tercena y que no gaste en las carreras para mi nietito gordito, redondito alajito, bayron le dejo una una universidad de cien pisos sin columnas, sin profesor y así pueda y así pueda recibir clases virtuales por motivo de pandemia para mi queridísimo nietito traviesito Wilmer le dejo un carro de 111 años con llantas de pelotas para que vaya a trabajar y comprar comidita para sus hijitas para mi nietito puchito chiquitito yuchu boquita enrique le dejo aconsejando que no sea travieso ni mujeriego y así y así lo discuta por las mujeres casadas para mi nietito para mi tararata 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 tararieto viejito barbudito Isaías y al Chalequín le dejo aconsejando que no peleen por las tripas de Borreco con los cornudos gracias, esto ha sido que hemos podido relatar esperando que les haya gustado a todos hemos puesto algunos términos para hacer reír, no por falta de respeto eso primero con mucho respeto para todos ustedes esto ha dejado el presidente de la república, Guillermo Lazo esperando que ha sido a su placer muchísimas gracias que ha sido a su placer ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos NO! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, 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 vota! ¡Vota! ¡Vota, vota! Pasando un año más... ¡Salud, Jaime! ¡Vamos para el 2022! ¡Así que vamos, amigos! ¡Vamos para el 2022! 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 de lo que hacen por acá por el campo, un poco de tradición que es hacer este tipo de año viejo, hacer una tremenda fiesta y todo lo que acaban de ver. Así que esto es todo, así que espero que les haya gustado este pequeño video, espero que les pasen súper bien y que a cada uno de ustedes un feliz año 2022, que lo pasen de lo mejor con toda su familia y que todas tus metas se cumplan. Chao.